Francisco, continuando con tu campaña, charlando con vecinos, quería saber cómo ves al Consejo Municipal, cómo ves el rol del Consejo. Hola Víctor, bueno, la verdad que desde el espacio vemos que hay que recuperar el rol del Consejo, el rol de control del Consejo. La verdad, desde nuestro espacio creemos fundamental de llegar a una banca, no ser levantamanos, ni mucho menos negociar con la Intendencia ordenanzas por cargos en planta municipal, que hemos visto varios ejemplos a través de estos años y que son de público conocimiento. Nosotros creemos que eso está totalmente fuera de lugar y creemos que es momento que el Consejo tome el rol de control. ¿Por qué hablamos tanto del rol del control? Porque necesitamos que se controle el gasto de los fondos municipales y de los fondos públicos. Una de las herramientas más importantes de la cual cuenta el Consejo es el presupuesto anual, que se vota todos los años, y la verdad que el presupuesto siempre se aprueba previamente con una audiencia. Los últimos años la audiencia pública brindada por el Ejecutivo Municipal se ha hecho una burla hacia la sociedad por el simple hecho de que se lee el presupuesto a través de una planilla de Excel punto por punto y no permite la participación. Si uno es asido de las audiencias públicas, entiende que de parte del Ejecutivo Municipal se lee el presupuesto, están casi tres horas leyendo y eso hace que todos los ciudadanos que quieran participar se alejen, porque por el simple hecho de estar cansados de escuchar una lectura básica. Nosotros, llegados al Consejo, lo que queremos implementar es que sea un presupuesto participativo, que podamos convocar a los colegios profesionales de la ciudad para que den su mirada y su posición. Queremos convocar también a los grandes contribuyentes que aportan el dinero para que den su mirada, su aporte y en base a eso llevar un presupuesto donde pueda realmente ser bien ejecutado el dinero que los villenses aportamos a través de nuestros impuestos. Es momento que el Consejo cumpla el rol por el cual fue creado, por el cual ha nacido, que es la del control y el cuidado de todo nuestro dinero y los fondos públicos locales. ¿Lo ves un tanto quedado en ese aspecto al Consejo? O sea, como cuerpo de concejales en general. Nosotros vemos que sí, vemos que hay un grupo de concejales obsecuentes al Ejecutivo Municipal que terminan, no gratuitamente, sino terminan negociando otras cuestiones y terminan levantando la mano por el simple hecho de un pedido del Ejecutivo. La verdad que vemos muy mal a un grupo de concejales y nosotros venimos a cambiar ese paradigma, venimos a trabajar de otra manera y creemos que podemos dar mucho si el 10 de diciembre llegamos al Consejo. A ver, la ciudad no está aportando al crecimiento privado. Te voy a dar un ejemplo que uno cuando lee la tributaria, que es la ordenanza madre de los cobros de impuestos, tenés un apartado donde a los comercios, la industria se le cobra más por tener empleado en blanco. ¿Dónde se ve eso que una ciudad que apuesta al crecimiento del trabajo formal le cobre más a los empleadores que formalizan a sus colaboradores? La verdad que nosotros vamos a trabajar fuertemente con eso, porque como venimos a decir, nosotros venimos a representar a la gente que quiere trabajar, a la gente que quiere salir adelante. No solamente al trabajador, sino al emprendedor. Y la mejor manera de ayudarlos es sacarle la pata del Estado que los oprime.